El gobierno implementó un paquetazo de 460.000 millones de pesos en anuncios y podría disponer de un gasto total de hasta 600.000 millones de pesos entre las medidas anunciadas antes de las PASO y las programadas ahora para tratar de ganar en las parlamentarias. Los gobernadores e intendentes también echaron mano a la billetera y lo que vas a ver ahora es, como te contábamos, escenas de peronismo explícito. Mirá. Mucha gente vota por conveniencia. Si te vas con el otro partido político, no tenés agua. Yo pido justicia. Si criticamos cuando se hallo de la gente, somos muy malas personas. A usted le parece lindo esto, le parece injusto. Este es el cartel que nos trajeron, que cada vez que ellos nos traían algo lo teníamos que poner. Ellos se han burlado en nosotros. Y evidentemente algo no habremos hecho bien. El peronismo dejó de cuidar las formas. Vamos a trabajar para que en noviembre, cuando llegue la hora de la elección general, los argentinos y las argentinas nos acompañen. Y el operativo Platita ya está en marcha. Con un poco de platita más en el bolsillo, es como que es otra cosa. En todo el país se ven escenas de peronismo explícito. En el conurbano, el oficialismo solo logró una victoria en la tercera sección electoral. Por eso empezaron a repartir bicicletas en Avellaneda. Vamos, Avellaneda nomás. Bolsitas. Bolsas de comida en La Matanza. Estamos muy orgullosos hoy en este acto. Y electrodomésticos en otros puntos del Gran Buenos Aires. Para nosotros todos ustedes son vecinos rodillenses. Muchas gracias. En general, Rodríguez convirtieron a los comedores en unidades básicas. Los obligaron a poner carteles del oficialismo para poder recibir electrodomésticos y mercadería. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Tu casa es una de las famosas casas barriales. Así es. Te hicieron muy famosas ahora por... Por no poner el cartel. ¿Qué es esa historia del cartel? Te lo muestro. A ver. Este es el cartel que nos trajeron. Que cada vez que ellos nos traían algo, lo teníamos que poner. Para recibir la heladera, bueno, tuvimos que poner el cartel. Pero nosotros, o sea, lo pusimos al cartel, recibimos las cosas y después lo volvimos a sacar. Esto es como un comedor. Sí, hacemos la merienda nosotros. Y nos traían para hacer lo que es olla popular. Después nos dejaron de traer. En el barrio Lombú tenemos 52 familias, 95 chicos. Cada vez que hacíamos la leche, o nos traían para repartirle a la familia, por ejemplo, la mercadería, teníamos que poner el cartel y sacarle fotos. Ustedes son del pro, del peronismo, de alguna... De cualquier persona que quiera ayudar, nosotros vamos a recibir ayuda, porque siempre aclaramos que las cosas para las familias, para los nenes. Parte del municipio nos negó total ayuda después de que salimos a decir la verdad. Porque nosotros no hacemos política. Es para que el que quiera ayudar, que lo haga de corazón. Ropa también les habían dado, como unas pecheras. Sí, unas pecheras. Te llevamos, pero ponés la bandera, ponés el delantal y sacás fotos. La gente viene acá porque obviamente tiene una necesidad. Tiene una necesidad, necesita. Y le habíamos pedido cocina, mechero, algo. Porque nosotros no tenemos para comprar. Y bueno, y nos trajo la heladera, pero no es que tampoco estamos malagradecidas por la heladera. Nosotros simplemente dijimos, nos venía mejor la cocina, antes que la heladera, que la tenemos ahí vacía. Sin embargo, ahí la tenemos, pero ellos también lo ven mal porque vos expresás lo que vos necesitás. ¿Conocen algún otro caso de gente que, por ejemplo, si no ponía cartel, no recibía mercadería o electrodomésticos? Es que nadie salió a hablar. ¿Pasa eso? Sí, pasa, pero creo que fuimos las únicas que hablamos. Esta es mi heladera. Que por eso yo dije que no necesitaba heladera, porque, gracias a Dios, tengo la mía. Bueno, está humilde. Y esta es la heladera que me trajeron ahora. Que no la enchufé porque no me trajeron nada para ponerla en la heladera. ¿El cartel dónde lo tenías? ¿Lo tenías afuera? Esta es la bandera incluso. ¿Acá? Sí. Esta es la bandera que yo... Ah, ¿ves? Se quedó. ¿Lo tenías ahí? Sí. Y la bandera esta. Y cuando yo tenía que recibir la heladera, la teníamos que poner. Las escenas de periodismo explícito suceden a la vista de todos. En San Luis, Alberto Rodríguez Sá perdió, pero intentará dar vuelta a la elección, como lo hizo en 2017, con una catarata de beneficios para los votantes. A partir del 4 de octubre se hará entrega de las estampillas escolares Ahorro para mi futuro. Recordemos que el monto de las estampillas es de 1.200 dólares. Desde el 2011, los Rodríguez Sá le entregan a los chicos que terminan el secundario un premio de 1.200 dólares al precio del dólar oficial. Siempre lo hacen cuando los chicos rinden la última materia. Sin embargo, este año, después de la derrota electoral, decidieron adelantar el pago a octubre justo antes de las elecciones. Más porque estamos en elecciones y, bueno, todo el mundo sabe lo que me pide. Por las elecciones. Yo calculo por los votos. Es una campaña que hacen para comprar votos. Por los votos. Y hay que decir la verdad. O sea, vos vas con tu nombre, tu DNI a un banco y las cobras. Antes era requisito dar la última materia y ahí recién se cobra. Tengo entendido que sí, tenías que tener todas las materias aprobadas. Es la primera vez que veo que se cobran a tan temprana fecha. Yo sé que años anteriores mis hermanas nunca las han cobrado en esta fecha. Y este año cambió que las vamos a cobrar antes. Para mí no es una manera de incentivación, ya que los jóvenes no se preocupan en terminar el sexto año. Capaz que cobrándolas antes, otros aflojan al final de año, porque ya tienen lo que buscan. ¿Está bien para vos? Sí, para mí sí, porque nos ayuda un montón, porque ahora se nos vienen un montón de fiestas. Comprarme, no sé, una computadora para estudiar el año que viene. Darle plata a mis viejos, que me ayudan todo el tiempo. Voy a invertirlo en computador. Estaba pensando en invertirlo en hacerme un negocio de lencería, de esas cosas, que me da mucha la atención. Se maneja así la política en sí, pero a mí no me van a cambiar ni mi opinión, ni la forma de pensar mía, ni hay quien matar. Mi voto no lo va a cambiar, pero hay personas que sí va a influir eso porque te está dando un beneficio. En Santa Cruz, Arisa Kirchner reparte computadoras de Conectar Igualdad después de la derrota de una de sus candidatas favoritas. La alegría de la esperanza de los pibes y las pibas y chiques que están aquí. Nosotros estamos entregando a los estudiantes de segundo y de tercer año. Aunque vamos a presencialidad plena, la virtualidad estaba antes de la pandemia y sigue estando. En Santiago del Estero se ven nuevos niveles de crueldad en la política. A 100 kilómetros de la capital provincial las necesidades son muchísimas. Y la dirigencia política en época de elecciones extorsiona para buscar el voto con algo tan básico como el agua. Yo vivo aquí 83 años. ¿Toda la vida? Toda. Tengo cuatro hectáreas que tengo cerca de Alambrada para Alfa. Desgraciadamente no llueve y no nos dan agua. Tengo dos aljibes, mi aljibes seco de agua. Voy a pedir, me contestan, cosa que no tiene que ser. ¿Qué le contestan, por ejemplo? Que cuando llueve van a tomar. ¿A ustedes les parece lindo esto? ¿Les parece justo? Este pozo lo cabé a las ocho y media de la noche. ¿Usted? Yo lo cabé. ¿Y 63 años? No, ahora, esta semana. ¿Ocho años? ¿Por los 63 años se puso el hombro a cavar este pozo? O sea, todo eso se representa entera entera. ¿Usted qué vive? ¿Tiene animales? Sí, tengo vaca, tengo yegua, tengo cabro, oveja. ¿Cómo vive usted y cómo mantiene a los animales sin agua? Y bueno, cuando llueve está llena. Y ahora hace un mes que se acabó el agua aquí. Claro, el agua se necesita usted para los animales, pero también para vivir. Más vale, más vale. ¿Cuál es el último pozo que acabó en esta semana? Este. ¿Este? Y este anterior. Para tener agua usted tiene que ponerse al hombro a hacer estos pozos. Es una cosa muy triste, muy triste aquí. Cuando viene un animal y no tenga agua, ¿qué le parece? Aquí viene cabro, oveja y yegua, todo bien, a veces no tengo agua y ya tiene que esperar. Y ese es el vedero que tengo con el innovador. ¿Para los animales? Para los animales, sí. Todo, todo. Este lo trabajé la semana pasada. Mira qué grande que es este, ¿eh? ¿Viste? Qué grande que es, ¿no? Y tiene miedo que por la falta de agua a usted se le mueran los animales, por ejemplo. Y sí, a veces mueren. ¿Sí? A veces mueren, sí. Cuando hay elecciones, te traen un poquito de agua. Después de esto, ya no. Y si no vas con ellos, no tenés agua. Te castigan, ¿sí? Eso pasa siempre acá. Y a la gente lo temorizan con eso. Si te vas con el otro partido político, no tenés agua. Acordate, ellos pierden, igual nosotros no te damos agua. Nosotros estamos medio castigados también. A causa de eso, nosotros te damos un castigo. Y que es el agua. Ellos te vienen a buscar, te llevan y ahí te ponen el voto. Tenés que votar a esta lista. ¿Y te dan algo para que votes a esa lista? No, ¿qué te dan? Te dan un choripán allá cuando llegás. Eso. Nos usan diciendo, che, venimos aquí y bueno, estamos para tal partido. Nos acompaña, ¿qué necesitas? Y bueno, siempre dice, che, necesitas agua, te mandamos el agua. Cuando más se aproxima el día exacto de la votación, ese día tenemos agua. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la última votación, el día de la elección? Bueno, nos sacaron foto y estaba con el nombre de Zamora, la foto de la cara de Zamora. A cambio de ese voto, de esa foto sería, íbamos a tener agua. Pero cuando fue mi cuñada a pedir el agua, le han dicho no. No, porque ustedes no votaron a Zamora. Y yo creo que el gobernador, no sé si está enterado de todo, de lo apriete que nos hacen los demás. Y después de esto que me pasó, la desgracia hace poco. ¿Qué te pasó? Que falleció mi mamá hace una semana. Tenía un tratamiento de hacer quimioterapia, que es para el cáncer. Que no lo podíamos llevar porque no teníamos vehículo. Y el comisionado no asistía nunca, nunca llegó a verle. Él tiene una camioneta. Dice que él lleva, pero a los que le votan a él solamente. El peronismo explícito al que apuesta el gobierno ya dio resultado en Tucumán y en La Rioja. Dos provincias donde se repartió dinero en efectivo antes de las PASO. Y el oficialismo ganó. Mirá lo que pasó en Tucumán. La ayudita para votar, como dicen los colegas. Estaba trabajando para el contador Jaldo, en esta interna, por el partido peronista. Mil pesos hasta las 10 de la mañana. Le dábamos los mil a las personas, pero que lo ayuden con el voto. ¿Entiendes? ¿A quiénes tenían que votar? Y a Jaldo. A los autos le iban a pagar 5 mil pesos. A las motos entre 3 mil a 3 mil 500. A los movilizadores 2 mil 500 a 3 mil. Lo más obsceno es que los punderos oficialistas, a tres semanas de las PASO, todavía reclaman la dádiva atrasada. Por la desesperación de que no está el dinero para pagar y la presión de la gente hacia uno que quieren cobrar. Nunca apareció ninguna persona de seguridad, ni con ninguna plata, ni los recursos que no habían prometido ellos a nosotros. Y la gente ha hecho problemas varios porque no tenían plata. Porque yo soy una víctima más. Hasta el día de hoy nosotros le estamos diciendo a la gente que nos esperen, que nos sepan esperar. Y así nos engañan. Pero está todavía la deuda, digamos, de lo que tenemos que pagar a los autos, a las motos, a la gente, a todo lo que está trabajando. Y a la gente que ha ido a votar. Porque nosotros hemos sido varios movilizadores, han sido 10 vehículos y malas motos. Aparte que han llevado gente a votar y a esa gente se le está debiendo el voto. Ellos se han burlado de nosotros. Nosotros hemos estado de las 9, póngale que el adiós hemos llegado a la sede de él y ya había gente. Y se hemos desocupado como a las 4 de la tarde, que ninguna solución nunca le han dado. Yo pido justicia en esto. Que el señor Deiana pague lo que ha prometido, que nos pague el trabajo. Trabajo de pintar paredes, de tirar votos por las casas, de llenar planillas, de caminar a pulmón. Todo se lo hizo a pulmón, de alquilar sede, de toda gente del grupo que estábamos trabajando. De todas las reuniones que a veces nos íbamos caminando, no teníamos ni para el colectivo. Nada de eso te pagaron. El señor Deiana nos tiene que dar una solución, que hasta el momento no nos dio. En La Rioja, mirá la famosa ayudita del gobernador Quintela. Una historia que es vox populi en la provincia. Reparte plata en efectivo, que la gente retira en casa de gobierno, en la sede del PJ. Y como ves en estas imágenes, también en la propia residencia del gobernador. Nosotros resolvemos problemas de la sociedad. No damos plata, no regalamos plata. ¿Ya lo hacía antes usted, por ejemplo, en la municipalidad, en su diputación? Atender a mucha gente, sí, y ayudar a mucha gente también. Con la necesidad de la gente, no se juega. No se critica cuando se les ayuda. Porque si criticamos cuando se ayuda a la gente, somos muy malas personas. No tiene nada que ver con la actitud que me quieren indigar de demagogos, de comprobotes, ese tipo de cosas. Yo ayudo a mucha gente, mi perfil, digamos, es un perfil social. ¿Usted cree, gobernador, que este tipo de ayudas pueden llegar a influenciar la intención del voto? Mire, yo tengo la idea muy particular. Todos votan por convicción, pero mucha gente vota por conveniencia. La gente vota por conveniencia, dice el gobernador Riojano. ¿Cuánto vale un voto? ¿Se compra? ¿Se vende? ¿Heladeras, comidas, carefones, lavarropas, bicicletas, agua y hasta dinero en efectivo? ¿Alcanzarán esta vez las escenas de periodismo explícito para dar vuelta a la derrota de las PASO? Gastón Cabana, obviamente no son los únicos ejemplos, hay otros. No, Jorge, a ver, básicamente no entran en el tape la cantidad de ejemplos porque hay ejemplos a lo largo y a lo ancho del país. Solo por enumerarte algunos de esos casos, por ejemplo, en San Fernando, municipio del norte del conurbano bonaerense, la Secretaría de Deportes estuvo repartiendo para el día del jubilado, con una nota que decía en nombre del Intendente Juan Andriotti, los queremos saludar, y les repartían una suerte de canasta en la que incluían paquete de yerba, galletitas, equipo de mate, mate, azucarera y yerbera, todo con el logo, obviamente, del municipio de San Fernando. Esto, digo, no es el único lugar donde ocurre. Mostramos otras imágenes de cosas que están pasando en el conurbano bonaerense, pero también pasa en las provincias. Te diría un clásico, Jorge, Formosa, y una situación insólita. ¿Por qué? Porque ya se cruzan todos los límites. Veíamos ahí algunas imágenes de Santiago del Estero y la cuestión del agua. Bueno, en Formosa ya directamente le ponen los afiches con los candidatos a los tanques de agua potable que están llevando a las localidades del interior, como por ejemplo el caso de Ibarreta. Estas imágenes las suben los propios dirigentes shieldistas, los propios dirigentes que bancan al gobierno de Gildo Infran, sin ningún tipo de pudor. Digo, esto ocurre prácticamente en todas las provincias, te decía, y incluso en la más austral, en Tierra del Fuego, Gustavo Melella también estuvo repartiendo electrodomésticos. Si vos preguntás un poco ahí con los gobernadores qué es lo que pasa o qué es, cuál fue la reacción después de la derrota, básicamente un paquete de medidas con beneficios de todo tipo. ¿Por qué? Porque incluyen desde créditos y exenciones impositivas hasta adelanto de aumentos que estaban programados para tal vez diciembre o incluso para el año que viene. Bueno, todo eso se adelantó. Lo veías en el caso, por ejemplo, de las estampillas que hizo Martina Perdiguero, nuestra compañera, en San Luis. Las estampillas escolares es un programa que funciona hace mucho, que para muchos suena llamativo y excéntrico, porque supone el pago de 1.200 dólares. Cada parte está en dólares, digamos. Pero tiene una trampita, porque es el tipo de cambio oficial. Y te lo pagan en pesos. Pero eso está previsto como un premio para todos los alumnos que hicieron una buena cursada, terminaron bien el ciclo electivo y ese pago se adelantó ahora a octubre antes de las elecciones. Hablábamos de gobernadores, hablábamos de las provincias y también de algunos intendentes. Los intendentes en el conurbano bonaerense, sobre todo, donde ahora sí le reclaman al gobernador Kicillof por los resultados y por la cuestión de las elecciones en las PASO, están un poco descreídos de que puedan llegar a dar vuelta a la elección. Y lo que dicen es, hubo un cambio en las demandas de la gente. ¿Qué significa esto? Bueno, la gente no quiere más el plan social. La gente ahora nos está pidiendo trabajo genuino. Lo mismo pasa también, por ejemplo, con el acceso a la vivienda. La gente está reclamando por algún tipo de crédito para poder comprarse una vivienda. Obviamente en el kirchnerismo creen que hubo cierto sector de su núcleo duro que no fue a votar, van a hacer todo para movilizarlo. Vos, por estos días, vas a ver imágenes de Alberto Fernández directamente en el territorio, con un cuadernito anotando. Dice que quiere escuchar de primera mano el por qué la derrota. Y una más, una perlita que ocurrió hace un ratito. Por ejemplo, el presidente tuvo una charla con Elegante, con este cantante de cumbia, Cumbia Trap. Elegante que lo qué. Elegante que lo qué, exactamente. Bueno, básicamente fue Elegante con su pareja, con su hija, Jamaica. Estuvo también Fabiola y Alberto Fernández, ¿no? El presidente. En lo que fue una conversación, ¿no? Ahí alguna de las frases, por ejemplo, que decía Elegante es me gustó eso que hiciste, me gustó eso que dijiste respecto de los planes sociales, de poder convertir los planes sociales en planes de trabajo, ¿no? Algo que había anunciado el gobierno hace unos pocos días. Bueno, Elegante aparece ahora en este tramo de la campaña, tal vez en un intento un poco desesperado para volver a captar un voto que siempre lo tuvo el kirchnerismo y que ahora... Lo perdió. Lo perdió y poco se fue. En la provincia de Buenos Aires hacia la izquierda y en la ciudad de Buenos Aires hacia la derecha, sobre todo los votos que van hacia Javier Milay, ¿no?